Entre las últimas 25 víctimas mortales que ha cobrado el SARS-CoV-2 en Querétaro, se encuentra un niño de un año de edad, así como otra menor de dos años, confirmaron los servicios de salud de la entidad. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas horas en la entidad, fallecieron seis hombres de 30, 32, 39, 50, 64 y 76 años, y cuatro mujeres.